Hola, buenas tardes, yo soy el profesor Raúl Vega de curso de ingreso de la UNAM.com Vamos a comenzar con el tema de sistemas de ecuaciones simultáneas de primer grado con tres variables Resulta que cuando tienes dos ecuaciones tienes que tener dos variables O al revés, cuando tienes dos variables necesitas dos ecuaciones Cuando tienes tres variables necesitas tres ecuaciones O sea, se necesita el mismo número de ecuaciones que de variables Si tuviéramos cuatro ecuaciones, cuatro variables se necesitan cuatro ecuaciones Entonces, estos métodos que vamos a ver a continuación se llaman sistemas de tres por tres O sea, sistemas de ecuaciones de tres incógnitas y tres ecuaciones que se resuelven al mismo tiempo Ok, y tenemos varios métodos El método de Gauss, el método de Gauss-Jordan, el método de Kramer, también conocido como método de Sarrus El método de suma y resta con igualación Vamos a comenzar con el método de suma y resta con igualación Ok, este método lo vamos a utilizar con mucha frecuencia en geometría analítica Así que vamos a comenzar con el método de suma y resta con igualación Vamos a copiar este sistema de ecuaciones Aquí está Y vamos a ver cómo se resuelve Suma y resta Más igualación Ok, para hacer esto del método de suma y resta con igualación Tenemos que identificar que hay tres ecuaciones A cada una de estas ecuaciones le vamos a asignar un nombre Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3 respectivamente Bien, esta se va a llamar la ecuación 1 La primera, ecuación 1 Esta se va a llamar ecuación 2 Y esta sería ecuación 3 Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar solamente dos de las ecuaciones Por ejemplo, puede ser la ecuación 1 junto con la ecuación 2 Entonces copio la ecuación 1 y la ecuación 2 Y aparte voy a copiar otras dos ecuaciones Por ejemplo, puedo tomar la ecuación 2 junto con la 3 O la 1 junto con la 3 Lo voy a poner en forma de tabla para que se entienda mejor Entonces aquí se tomó la ecuación 1 y la ecuación 2 Y aquí vamos a copiar la ecuación 2 junto con la 3 Ok, ya que tenemos esto, fíjate lo que vamos a hacer Mucha atención Vamos a despejar una de las variables No importa cual sea, puede ser la x, la y o la z Pero tiene que ser despejada una de las variables En las dos ecuaciones que tienes aquí Por ejemplo, vamos a suponer que elegimos la letra z Ok, queremos despejar la z Acuérdate que cuando despejas no importa de que lado quede Aquí voy a poner, nada más voy a indicar que es la ecuación 1 con la 2 Ecuación 1 y 2 Bien, entonces vamos a pasar la z hacia la derecha Si estaba restando pasa sumando Más z El 6 lo quitamos de aquí, entonces quitamos el 6 Pasa restando Y de esta forma queda separada la z Queda despejada, ¿correcto? Muy bien, en la ecuación 2 hacemos lo mismo Despejamos z ¿Cómo le hacemos? El 7 z pasa sumando, ¿no? Se llama 7 z El 9 pasa sumando también hacia el otro lado Y listo, ya despejamos la z Nos falta quitar el 7 El 7 lo quitamos de aquí, lo pasamos dividiendo Entonces queda dividiendo debajo de todo esto Ya quedó z despejada Luego, de estas otras ecuaciones hacemos lo mismo Despejamos la z El 7 z pasa sumando El 9 pasa sumando también Y el 7 pasa dividiendo Así, listo Aquí, para despejar z va a ser más fácil Fíjate bien Aquí, por ejemplo, puedo pasar el 2 restando Y z pasa restando Ok, nada más que me quedó negativa Cuando la z queda negativa y es la que quiero despejar Lo que tengo que hacer es cambiarle de signo a todos los términos De esa forma la z queda positiva 3x es positivo, lo paso a negativo 2 lo paso a positivo Y el 2 lo paso a positivo Y z a positivo Listo Y ya quedó Logré despejar la variable z de todas las ecuaciones Aquí vamos a indicar que es la ecuación 2 y 3 Ecuación 2 y 3 Muy bien Debe quedar muy claro cuáles son las ecuaciones con las que estoy trabajando Listo Seguimos Ya que hicimos esto Lo que vamos a hacer es lo siguiente Mucha atención Las ecuaciones 1 y 2 se van a igualar Se van a igualar entre sí O sea, este despeje Se va a igualar con este despeje Sin tomar en cuenta la z La letra que despejamos no se toma en cuenta Entonces se va a igualar este de aquí Con este de aquí En una sola ecuación Vamos a poner así Igual a esto que está aquí Sí, ahorita seguimos simplificando Esta es la parte de igualación Se igualaron Aquí vamos a poner también igualación Voy a igualar este despeje Con este despeje Sin la z Ok, lo importante es que observe lo que estamos haciendo Estamos convirtiendo unas ecuaciones Que tenían 3 variables O sea, tenían 3 variables X, Y y Z En una ecuación Que solamente tiene 2 variables X y Y Aquí también hicimos lo mismo Logramos una ecuación Que solo tiene como variables X y Y Solo tiene 2 variables Esa es una ventaja enorme ¿Bien? Reducir el número de variables ¿Qué le hacemos a esto? Para que se pueda simplificar Le vamos a poner un denominador 1 Aquí vamos a ponerle aquí un denominador 1 Para que esté al parejo con la otra ¿No? La otra tiene denominador Esta también Aquí hacemos lo mismo Ponemos un denominador 1 Ok Seguimos Para las personas que están apenas ingresando Recuerden que estamos viendo sistemas de ecuaciones De 3 variables De 3 variables con 3 Incógnitas 3, perdón 3 ecuaciones con 3 variables Listo Ahora sí Seguimos simplificando Lo que vamos a hacer ahora Es lo que hicimos en el método de De igualación Cuando eran solamente 2 variables Recuerden que se multiplica cruzado Por ejemplo En las ecuaciones en forma de proporción A sobre B Igual a C sobre D Se dice que son ecuaciones en forma de proporción Porque hay una fracción del lado izquierdo Y una fracción del lado derecho Entonces Esta fracción que está del lado izquierdo En medio está un signo igual Y luego del lado derecho hay otra fracción Esto se llama ecuación en forma de proporción O simplemente una proporción Entonces las proporciones O ecuaciones en forma de proporción Se resuelven muy fácilmente Porque se multiplica cruzado Este por este Y este por este Y se ponen en una sola línea Por ejemplo A por D A D Y B por C B C Así Después de que ya están en una sola línea Ya es muy fácil de resolverlas Aquí hacemos lo mismo Se multiplican cruzados Todo este numerador Lo vamos a poner en un paréntesis Y lo vamos a multiplicar por 7 Le pongo su paréntesis Y lo multiplico por 7 Lo voy a hacer en el siguiente renglón Aquí también le pongo un paréntesis Y lo multiplico por 7 Digo por 1 Por 1 Aquí voy a multiplicar también cruzado Y le pongo su paréntesis Y le pongo su paréntesis Listo Aquí me va a quedar 7 Y aquí me va a quedar 1 Listo De este lado me quedaría esto Multiplicado por 1 Y el otro por 7 Listo Así Luego vamos a multiplicar este 7 Por todos los términos de adentro del paréntesis Y el 1 por todos los términos del paréntesis Con eso eliminamos el paréntesis Nos va a quedar como 7x Más 7 por 4 28 7 por 6 42 Y listo Eliminé paréntesis Como aquí estoy multiplicando por 1 Se quedan igual Así Listo Ok Como en este paréntesis estoy multiplicando por 1 Se queda igual Y aquí multiplico por 7 7 por 3 21 2 por 7 14 2 por 7 14 Listo Ok Ahora fíjate lo que voy a hacer Mucha atención Lo que voy a hacer aquí Es que voy a pasar todos los términos hacia la izquierda Todos Hacia la izquierda Igualando a 0 O sea que me va a quedar como 7x Menos 2x Más 28y Menos 5y Menos 42 Menos 9 Igual a 0 Acuérdate que los que estaban del lado derecho Y se pasaron hacia la izquierda Cambiaron de ciclo Aquí también Ok Ok Entonces 21x 2x Más 21x Más 5y Menos 14y Más 9 Menos 14 Y todo esto es igual a 0 Simplificamos Ecuaciones Términos semejantes Por ejemplo 7 menos 2 5x 28 menos 5 Sería 23 42 más 9 51 Sería menos 51 Y 51 Igual a 0 Y de este lado va a quedar 2 más 21 Sería 23 5 menos 14 Sería menos 9 Y aquí sería 14 menos 9 Sería 5 Menos 5 Ok Ok correcto Ok Entonces fíjate lo que hicimos ¿Qué estamos haciendo? Estamos reduciendo ecuaciones que tenían 3 variables A ecuaciones que tienen 2 variables Pero además están muy sencillas ¿Qué hacemos con estas 2 ecuaciones que quedaron? Las vamos a llamar ecuación 4 Vamos a llamar ecuación 4 Y ecuación 5 Ok Tenemos ahora nuevas ecuaciones Ecuación 4 y ecuación 5 Las originales La ecuación 1, 2 y 3 Ya no nos van a servir ahorita Solo necesitamos las ecuaciones 4 y 5 Con estas ecuaciones vamos a formular un sistema de ecuaciones Que se pueda resolver Por cualquiera de los métodos que hemos visto Igualación Sustitución Sumo y restado de terminantes Y las ecuaciones 4 y 5 Ok En este caso yo lo voy a resolver por el método de El método de igualación Ok Continuamos con el método de igualación Recuerda que en el método de igualación Se separa en dos En dos En una tabla Despejamos la misma variable de las dos ecuaciones Por ejemplo Yo quiero despejar la y Entonces el 51 pasa sumando Y el 5x pasa Restando Y el 23 pasa dividiendo Y el 24 pasa Y el 24 pasa Ok listo Ya está el despeje Ahora de la otra ecuación Quedaría como 9y El 5 pasa sumando El 23 pasa restando El 9 pasa dividiendo Con todo y su signo Listo Estos son los despejes Vamos a igualarlos Este se iguala con este Ya sabes que aquí se multiplica cruzado Entonces sería Menos 9 Que multiplica A 51 Menos 5x Y de este lado Y de este lado Que vería 23 Que multiplica A 5 Menos 23x Ok 9 por 51 Sería 459 Sería 459 Menos por menos Menos por menos Más 9 por 5 45x Igual a 23 por 5 115 115 Menos por más Menos 23 por 23 529 X Paso todos los términos Con x Hacia la izquierda Por ejemplo 2529 Más 45x Más 45x Igual a 115 Más 459 Y sigo resolviendo Esto me da 534 X Igual a 115 Más 459 574 entonces el 574 pasa dividiendo y entonces tenemos que x es igual a 1 y listo, ahí está, ya tengo la x es muy laborioso siempre hacer un sistema de ecuaciones con 3 variables y 3 incógnitas es muy laborioso por cualquiera de los métodos tengan paciencia segundito listo, ya tengo el valor de x una vez que ya encontré el valor de x, recuerda que el método de igualación es preferible porque incluye una comprobación, el hecho de que nos quede lo mismo en los dos espejes es como una comprobación entonces copio los dos espejes de la y para hacer la sustitución de la x entonces aquí sería 51 menos 5 por 1 sobre 23 sería 51 menos 5 sobre 23 sobre 23 sobre 26 sobre 23 y esto es igual a 2 perfecto ahora aquí me tiene que quedar lo mismo 5 menos 23 por 1 5 menos 23 por 1 5 menos 23 por 1 sobre 9 entonces así y algunos no y potencial y a ah y nos va a quedar como resultado 2 y listo, quedó exactamente lo mismo ya tengo la Y, tengo la X y por lo menos hasta ahorita tengo la certeza total de que están bien, gracias a la comprobación entonces sería Y es igual a 2 ya tengo X y tengo Y y sé que las dos están correctas ya nada más me falta encontrar el valor de Z, ¿cómo lo encuentro? ah, pues aquí tengo despejes para Z, mira lo ideal sería, si tengo la oportunidad y el tiempo de copiar los dos despejes de Z, para que ahí mismo pueda yo comprobar si está bien igual que como con la Y con los dos despejes si quedan bien en los dos despejes tengo la certeza absoluta al 100% de que están bien ok, hacemos la sustitución aquí voy a poner Z y nos quedaría 2 multiplicado por X, que sería 2 por 1 más 5 multiplicado por Y, o sea, 5 por 2 más 9 todo esto sobre 7 es laborioso así es esto no hay ningún método para sistemas de ecuaciones con 3 que no sea laborioso todos son muy laboriosos sería 2 por 1, 2 5 por 2, 10 más 9 y todo esto sobre 7 ok, queda 21 sobre 7 igual a 3 listo aquí tiene que quedar lo mismo ¿no es cierto? bien sería 2X o sea, 2 por 1 más 5Y o sea, más 5 multiplicado por 2 más 9 todo sobre 7 sería 2 más 10 más 9 sería 21 precisamente 21 sobre 7 igual a 3 listo listo con eso queda al 100% comprobado mis resultados Z igual a 3 listo ahora se puede agilizar un poco si no haces las comprobaciones o sea, por ejemplo si al momento de hacer la sustitución no ocupas los dos despejes de la Y sino solo 1 y al momento de hacer el despeje de la Z solo ocupas 1 eso te ahorra tiempo pero no te da la certeza de tener correcta la totalidad en cambio así ya tienes el 100% de certeza de que está bien ok, excelente entonces esto fue el método de igualación combinado con sumo y resto este método funciona muy bien en geometría analítica ok en geometría analítica cuando te dan 3 puntos para una circunferencia 3 puntos para una parábola o 3 puntos para una elipse y tú tienes que determinar la ecuación de esa curva ¿no? un ejemplo suponiendo que te dan 3 puntos sobre el plano cartesiano y te dicen determinar la ecuación de la parábola que pasa por los 3 puntos te dan las coordenadas del punto A el punto B y el punto C que forman parte de la parábola y nada más te dan eso en esa situación tienes que utilizar sí o sí un sistema de ecuaciones de 3 por 3 ok de 3 ecuaciones con 3 variables y el mejor método el que te recomiendo sería este si estás en geometría analítica incluso en cálculo también se llega a ocupar mucho en cálculo bien ¿qué otro método tenemos para los sistemas de ecuaciones de 3 por 3? decíamos que tenemos el método de método de Gauss método de Gauss-Jordan método de Kramer o Sarrus método de suma y resta con igualación que fue el que vimos ahorita ¿por qué se llama método de suma y resta con igualación? porque puedes usar el método de suma y resta si gustas en lugar de igualación por ejemplo yo aquí hice método de igualación solamente por igualación pero si quieres al momento en el que llegas al sistema de dos ecuaciones puedes utilizar el método de suma y resta o sea me refiero a esto cuando obtienes la ecuación 4 que es esta y la ecuación 5 con estas dos ecuaciones puedes utilizar el método de suma y resta en lugar del método de igualación y también funciona muy bien excelente ok vamos a ver el método de Kramer método de Kramer o método de Sarrus consiste en lo siguiente fíjate bien es un sistema de tres ecuaciones simultáneas de primer grado con tres variables vamos a ocupar este sistema de ecuaciones dice x más 4y menos z igual a 6 2x más 5y menos 7z igual a menos 9 y 3x menos 2y más z igual a 2 para este método de Kramer Sarrus lo que tienes que hacer es lo siguiente vas a hacer una matriz de coeficientes a la que llamamos la matriz de coeficientes original ¿por qué se llama matriz de coeficientes? porque solamente es un arreglo de números se llama una matriz 1, 2, 3 4, 5, menos 2 menos 1, menos 7, más 1 6, menos 9, y más 2 estos números salieron de aquí la columna de las x para esto tienes que tener organizados los términos con x la primera x tiene un más 1 de coeficiente la segunda tiene un más 2 y la tercera tiene un más 3 para la y 4, 5 y menos 2 para la z menos 1 aquí acuérdate que hay un menos 1 menos 7 y más 1 y los términos independientes tienen que quedar del lado derecho del signo igual por ejemplo si aquí dijera menos 6 igual a 0 tienes que pasar este menos 6 hacia la derecha lo que pasa como más 6 y es así como tienes que agregarlos en la columna que aquí aparece en color crema más 6 menos 9 y más 2 a esta le llamamos la columna de los resultados y a las columnas que aparecen aquí les llamamos respectivamente la columna de la x la columna de la y y la columna de la z entonces esta es la columna de las x la columna de las y la columna de las z y la columna de los resultados así le dicen yo no estoy de acuerdo pero así le llaman la columna de los resultados muy bien entonces una vez que ya tienes este claro esto de la columna x, y, z y la columna de resultados lo que vamos a hacer es lo siguiente mucha atención voy a dejar nada más x, y, z x, y, z bien entonces lo que hacemos es obtener los determinantes son 4 determinantes los que tenemos que obtener determinante del sistema determinante de la x determinante de la y y determinante de z ok este se llama método de Cramer o método de Sarros ¿cómo es un determinante? ¿cómo se hace un determinante? mucha atención fíjate muy bien voy a copiar estos números que aparecen aquí en estas en estas celdas voy a poner estas en el color verde ahí están las celdas verdes y las celdas en el color crema esas no les hagas caso solamente las celdas blancas pensando siempre en el de arriba hacia abajo si 1, 2, 3 4, 5 menos 2 menos 1 menos 7 y más 1 y son los números que estás viendo aquí más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y menos 2 menos 1 menos 7 y más 1 ¿cierto? son los mismos números menos 1 menos 7 y más 1 aquí está el menos 1 el menos 7 y el más 1 ahora ¿qué fue lo que hicimos aquí? hicimos algo más pusimos una línea y debajo de esa línea ¿qué fue lo que pusimos? repetimos la fila 1 y la fila 2 obsérvenlos el renglón 1 y el renglón 2 se repite este es el renglón 1 y aquí se repite el renglón 1 este es el renglón 2 y aquí se repite el renglón 2 solamente los dos primeros el tercero no ¿ok? luego una vez que ya hicimos esto vamos a hacer una multiplicación la multiplicación va a ser en forma cruzada se van a hacer va a ser así en diagonales o sea esta diagonal 1 por 5 por 1 luego esta diagonal 2 por menos 2 por menos 1 y luego esta otra 3 por 4 por menos 7 las diagonales tienen que incluir 3 números si solo incluye 2 no cuenta por ejemplo esta de 4 por menos 7 esa no cuenta solo tiene 2 números tienen que ser 3 tienen que abarcar 3 números entonces la primera que vamos a tomar en cuenta va a ser esta 1 por 5 por más 1 si multiplico signos sería menos más por más por más más 5 por 1 por 1 5 y de ahí salió este 5 que ves aquí ¿correcto? en la siguiente sería 2 por menos 2 por menos 1 más por menos menos por menos más 2 por 2 4 por 1 4 y de ahí salió este más 4 y luego en la última sería 3 por 4 por menos 7 3 por 4 12 12 por 7 84 más por más por menos nos dio menos 84 hay que tener mucho cuidado con los signos porque ahí es donde nos podemos equivocar más por más más por menos menos listo y así llenamos este corchete vamos a suponer que se te olvida no importa si se te olvida no pasa absolutamente nada por ejemplo si se te olvida que era primero la diagonal que va así y tú tomas la diagonal que va así no pasa nada no pasa absolutamente nada ya hemos hecho pruebas ok entonces ahora tienes que multiplicar las diagonales que van en forma ascendente por ejemplo aquí sería 3 por 5 por menos 1 menos 1 digo más 1 por menos 2 por menos 7 y más 2 por más 4 por más 1 ok y ahí se me hizo operaciones la de 3 por 5 por menos 1 me dio menos 15 aquí lo puse en el siguiente corchete luego 1 por menos 2 por menos 7 nos dio más 14 ya lo puse aquí y luego 2 por 4 por 1 nos dio 8 y lo puse en este otro ahí está ¿viste los resultados? ahora te decía yo que no importa si tomas primero las diagonales que van hacia arriba o las diagonales que van hacia abajo no pasa nada lo que sí tienes que hacer es que una la vas a poner en un paréntesis positivo mira el paréntesis el corchete tiene signo positivo y ese es el signo que puse ahí afuera lo voy a poner en rojo el signo rojo es el signo del primer corchete y el signo del segundo corchete va a ser este otro signo rojo uno es positivo y otro es negativo haces la operación que tengas que hacer haces tu operación y te va a quedar esto va a quedar menos 82 en este caso ¿sí? muy bien ahora de preferencia siempre siempre trabaja con las diagonales que van hacia abajo ¿sí? porque si tú eliges trabajar con esta diagonal siempre no te vas a equivocar porque ¿qué pasa si en el siguiente determinante comienzas con las diagonales que van hacia arriba y en este empezaste con las que van hacia abajo entonces si te vas a equivocar tienes que elegir una dirección suponiendo que eliges siempre esta entonces como yo que siempre trabajo primero con esta diagonal con los determinantes de Cramer entonces te recomiendo que te acostumbres a esta diagonal siempre primero con eso rellenas el paréntesis positivo y con los diagonales que van hacia arriba así rellenas el paréntesis negativo y listo de esa forma siempre te va a salir bien ahora sí ya que rellene mis corchetes voy a multiplicar los signos que están afuera por los signos de adentro más por más por más todos los signos se multiplicaron eso es que los paréntesis positivos prácticamente se elimina el paréntesis con todo y signo y quedan iguales miren 5 más 4 menos 84 5 más 4 menos 84 en cambio los del paréntesis negativo siempre cambian de signo el 15 que era negativo lo puse positivo el 14 lo puse en negativo el 8 lo puse en negativo ya viste cambiaron de signo ahora sí termino de hacer mis operaciones me dio como resultado menos 82 eso lo voy a poner aquí en un rectángulo ahí lo voy a reservar ok eso fue el determinante del sistema determinante del sistema a continuación voy a hacer el determinante de la x fíjate lo que voy a hacer para el determinante de la x acuérdate de donde salieron esos números salieron de la zona que ves en color blanco de la matriz de coeficientes esta parte de aquí 12345-2 menos 1 menos 7 y más 1 eso fue con lo que llenamos este determinante del sistema con la x vas a hacer lo siguiente vas a tomar los números que aparecen en la columna de resultados que a mi no me gusta ese nombre pero así le dicen copias los coeficientes de la columna de resultados y los vas a sustituir por los coeficientes de la columna x como quien dice quitas los de la x y en su lugar pones más 6 menos 9 y más 2 pero no lo hagas en la matriz original sino en el determinante o sea con esos números en lugar de 1, 2 y 3 6, menos 9 y más 2 con esos números hemos llenado el determinante de la x los puse en rojo ya viste muy bien primero te enfocas a los 9 números que están arriba y luego pones la línea y en la parte de abajo copias el primero y el segundo renglón o sea más 6 más 4 y menos 1 menos 9 más 5 y menos 7 solo los dos primeros renglones los dos primeros ya los copié y hacemos exactamente lo que habíamos dicho vamos a multiplicar en forma cruzada en forma de en forma de diagonal 6 por 5 por 1 y me dio 30 9 por 2 por 1 me dio 18 con los signos 2 por 4 por 7 me dio 56 listo luego en otra diagonal sería 2 por 5 por 1 y me dio 10 6 por 2 por 7 me dio 84 luego 9 por 4 por 1 y esto me da 36 listo ahí están los resultados con el signo correcto ok con el signo correcto por ejemplo aquí más por más positivo por más sería positivo en la otra diagonal sería menos por menos más pero luego por menos otra vez sería menos y salió menos 18 muy bien entonces teniendo cuidado de los signos ahora si hacemos la multiplicación del signo que está fuera del corchete por los signos que están adentro simplificamos y fíjate aquí me salió menos 82 igual que en el otro si menos 82 pero no creas que este es el resultado de la x solo es el determinante de la x o sea no quiere decir que la x valga menos 82 solo es el determinante de la x hicimos algo muy parecido para la y para la y lo que vamos a hacer es que en lugar de poner 4, 5 y menos 2 que son los números que están en la y vas a poner los de los resultados o sea más 6 menos 9 y más 2 solo en la columna de la y dejando exactamente como están las otras dos la x y la z ok aquí voy a volver a poner esto eso se hace en el determinante de la y aquí ya lo puse el determinante de la y sería este más 6 voy a poner el rojo el menos 9 y el más 2 son los que se pusieron en lugar de los originales así y luego vas a repetir la primera fila y la segunda fila siempre va a ser la primera fila y la segunda fila y vamos a hacer las multiplicaciones en forma de diagonales 1 por menos 9 por 1 me dio menos 9 2 por más 2 por menos 1 2 por 2 4 por menos 1 menos 4 luego sería 3 por 6 18 18 por menos 7 menos 126 luego las otras las que van en forma creciente 3 por menos 9 por menos 1 sería menos por menos más 3 por 9 27 más 27 1 por 2 por 7 sería 2 por 7 14 menos 14 y 2 por 6 12 por 1 12 sería más 12 y listo los números que quedan aquí en este corchote simplemente se elimina el corchote es más es más también puedes hacerlo de esta otra forma si quieres puedes reducirlos desde aquí o sea puedes sumarlos o restarlos por ejemplo 26 126 menos 9 y menos 4 me queda como más 113 también podrías hacerlo así más 113 y aquí 27 menos 14 más 12 27 menos 14 menos 12 esto me queda 25 más 25 multiplico los signos de afuera sería más 113 y menos por más menos 25 hago mi operación sería 113 menos 25 aquí me queda 88 pero ahí salió 164 entonces cometí un error a ver 9 9 más 4 más 126 ah sí ya que bien no está sí me da menos 139 aquí menos 139 correcto y aquí me queda 27 menos 14 más 12 es 25 más 25 pero al multiplicar los signos me queda menos 25 ahora sí ahí está perdón menos 139 menos 25 ahora sí hago mi suma porque son signos iguales 139 más 25 esto me da menos 164 ok también se puede hacer de esta forma nos queda menos 164 y listo de las dos formas es posible y nos queda el mismo resultado ok y ahí hice lo mismo para la Z solo que en el caso del determinante de Z quitamos la columna la columna de la Z y en su lugar ponemos la de los resultados 6 menos 9 y 12 en lugar de 1 7 y 1 6 6 menos 9 y 2 6 menos 9 y 2 en el caso de la Z aquí están los que puse hasta el final más 6 menos 9 y más 2 y de la misma forma repetimos la fila 1 y la fila 2 ok se hacen las multiplicaciones cruzadas para llenar el paréntesis de la izquierda y el de la derecha el positivo y el negativo hago la eliminación de paréntesis al final nos quedó menos 246 ahora que tenemos que hacer con esos números con los determinantes observarlos aquí están en resumen los determinantes son determinante del sistema menos 82 determinante de X menos 82 determinante de la Y menos 164 determinante de Z menos 246 una vez que ya tengo los determinantes voy a obtener ya los resultados los resultados se obtienen de la siguiente forma es una división la división es para la X es el determinante de X sobre el determinante del sistema acuérdate que el del sistema fue menos 82 el de la X también sería menos 82 se repitieron sería menos entre menos más 82 entre 82 es 1 de ahí que X vale 1 para la Y sería menos 164 entre menos 82 nos dio más 2 para la Z nos dio menos 246 entre menos 82 nos dio más 3 así que ya tengo los resultados los de X Y y Z X vale 1 Y vale 2 y Z vale 3 son las mismas variables que hace rato resolvimos por el método de suma y resta con igualación así que los resultados están bien y hace rato los habíamos comprobado muy bien excelente aquí nada más lo que hice fue hacer la comprobación simplemente para ver que están bien mira por ejemplo tomé una de las ecuaciones y en lugar de X puse 1 en lugar de Y puse 2 y en lugar de Z puse 3 y me diera el resultado ok así pero recuerda que lo ideal sería para hacer tu comprobación es que sustituyas en las 3 ecuaciones y no solo en una muchas veces ocurre que si estás mal y haces la sustitución en una puede ser que por casualidad te dé el resultado correcto pero tienes que probarla en las 3 si quieres hacer una comprobación el método de Cramer no contiene una comprobación así que tienes que hacer la desventaja que tiene el método de Cramer ok en la práctica es más rápido hacer el método de Cramer que hacer el método de suma y resta con igualación pero el problema es que no tiene una comprobación incluida por eso te enseñé primero el método anterior que incluye comprobación muy bien excelente entonces por cuestión de tiempo vamos a interrumpir por hoy y continuaríamos el día sábado mañana a las 10 de la mañana que descansen hasta mañana